¿Qué pasa? El V ¿Qué pasa? 6 6 6 8 9 10 10 11 12 ¿Está bien, hermano? Mi hermano, me he quedado con 8 varen y me he quedado con 40 rupes. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien con 60 rupes? ¿Está bien con 40 rupes? ¿Está bien con 40 rupes? ¿Está bien un nabab? No, no. Yo soy un salsala. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien con 40 rupes? No, hermano, no. ¿Está bien? ¿Está bien con 40 rupes?